Música Voy al baile y la retreta, voy hasta la casoleta a disfrutar las veladas Busco el sonido puebrero, derrubo en el campanero que resumba en la barriada Música Y llevo en mi sangre el sentir maracaimero, con gozo populachero que mi corazón espante Voy al baile y la retreta Música